Mi legisladora por un día presentando un proyecto para los adultos mayores que era prácticamente lo que vos decís, un centro de reacción y esparcimiento para que el adulto mayor se sienta de la mejor manera, que cuando entre en ese centro pueda disponer de instrumentos, pueda disponer de contar un cuento, de tener amigos para tomar un mate, eso es la creación de este centro. Así que tenemos que bregar que ese proyecto de ley que se presentó en la Cámara sea prácticamente ya una ley, ¿no es cierto?, no un proyecto. Así que realmente a mí me había designado para representar al adulto mayor y realmente fue un compromiso muy grande, pero creo que lo hice con crece y agradezco a todas las personas que me han apoyado porque en todo momento tuve el apoyo, inclusive de Emma Sosa que está presente acá, que es la que también estuvo conmigo en todo momento. Así que realmente un aplauso para ella porque ella es la que me dio. Emma, la verdad que sos una gran trabajadora al lado de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos, yo siempre a mí me gusta decirle a todos mis abuelas y mis abuelos, porque bueno, lamentablemente no tengo más abuelos, pero siempre me gusta abrazarles y siempre me prendo con un fuerte abrazo porque creo que el abrazo de los abuelos están llenos de bendiciones y eso es lo que necesitamos todos. Así que Emma, siempre te felicito por todo el trabajo que haces y sé que trabajas duro por todos ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero, aprovecho para felicitar a la señora Roberta que está cumpliendo sus 90 años hoy y bueno... que es el motivo de esta reunión, ¿no? De esta reunión tan linda. No, y realmente viendo y escuchándote, Claudia, este programa que ustedes están produciendo, justamente estaba pensando que está justamente relacionado a lo que siempre yo digo respecto a los clubes de abuelos. Los clubes de abuelos comenzaron a nacer acá en la provincia de Misiones a partir del 83 con el gobierno de, ya digamos, con la democracia y bueno, y tuvo un buen desarrollo y son las únicas organizaciones sociales que perduran en el tiempo porque realmente tienen una finalidad que no es solamente el de juntarse por, como otras organizaciones surgieron por juntarse, por juntar dinero, por conseguir fuentes de trabajo, mucha gente es joven, esa fue la finalidad. Y sin embargo, los clubes de abuelos, estas asociaciones civiles de adultos mayores, realmente tienen otra finalidad, ¿no? El de cuidarse entre ustedes, el de ir afianzando los derechos, ir mejorando la calidad de vida, ¿no? Y bueno, y lo interesante además de los clubes de abuelos, sin desmerecer ninguna organización, por supuesto, porque los primeros que empezaron a organizarse fueron las asociaciones de jubilados y pensionados a nivel nacional y a nivel provincial, que tenemos a Jurepen, por ejemplo, que cumplió 68 años acá en la provincia, a CUPAPRON, que corresponde a los jubilados, son todos jubilados provinciales de la provincia, que también tienen muchos años. Y bueno, y los clubes de abuelos que empezaron así en forma muy chiquitita en los barrios, y la característica principal es que no estaban separados por jubilados del PAMI, del IPS, sino todos unidos, ¿no? Que así es como nació, y eso es lo importante, el de no estar, el de juntarse entre todos y tener una característica de unidad barrial que no tienen otros. Hoy están asumiendo, porque podemos, esta reunión, no todos, yo veo otras organizaciones que se reúnen, ustedes se reúnen dos o tres veces por semana, o sea, fueron como pioneros en eso también. Ahora sí empiezan a tomar ejemplos de ustedes, el de reunirse, el de estar, el de compartir, ya sea con el té, con el mate, con lo que sea, generalmente es lo que, algo siempre es lo que nos acompaña, ¿no? Por eso es tan importante estas organizaciones y el crecimiento que han tenido y que tienen, y bueno, y lo bien que hace, como decía una compañera acá, lo bien que hace a la salud, a la salud mental para todo, el de estar alegre, feliz, el encontrar un proyecto de vida, un lugar, Marta siempre lo dice, yo a esta altura, bueno, soy modelo, actriz, locutora, y así van sumando, bailarines, cantores, muchísimas cosas que están haciendo, y bueno, multifacética, multifacética. Bueno, y todo este, este hermoso grupo que ha podido construir acá la Asociación Civil Revivir, que tiene sus características, ¿no? Que, que, que es muy bueno, que han podido, que se pueden encontrar y reunirse, festejar. Que nos revidian bastante. Bueno, y con respecto al programa, que fue lo que empecé a hablar, justamente, esto es lo lindo, ¿no? De lo barrial, el de encontrarse en un barrio, justamente, que está relacionado con el programa de ustedes, ¿no? Que si van a un club de abuelos, ahí van a encontrar las personas que son del barrio, desde hace años, que están, la esencia, y tantos años de poder organizarse y también cuidar a todas las personas del barrio. Eso, un poco estamos ahora viendo, que la, la importancia de que los clubes de abuelos, la Asociación de Adultos Mayores, son líderes en los barrios, porque son los organizados, ¿no? Hay otras organizaciones, así, no fundamentales, que estén tan bien organizadas. Así que, bueno, realmente, un placer siempre visitarles y, bueno, y estar acá, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, por favor. Este tipo de organizaciones, este tipo de actividades que ustedes llevan adelante, eso es lo que hace bien, que nos hace bien a todos, que nos hacen sentir vivos, que estamos vivos, presentes, que tenemos fuerza para seguir, para salir adelante, para seguir luchando, porque hay mucha gente que nos necesita, hay mucha gente que todavía está sola, hay mucha gente que todavía a lo mejor no tiene a nadie, a nadie, que está solito en la vida, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar entre todos para ir a rescatar, ir a buscar a esas personas que están solas y que no tienen a nadie. Bueno, nos encontramos con Marta y los festejos en el Club Revivir ya están empezando, así que la música de fondo, pero queremos que Marta nos cuente su experiencia o qué labor comunitaria hace todos los sábados. Yo visito, tenemos una capilla Virgen del Rosario acá en el barrio, que no se nombró, pero tenemos una hermosa capilla. Yo me dedico a visitarles, hay tantas abuelitas, abuelitos, que ya no pueden levantarse, que están en cama. Me voy, entonces yo me dedico, dejo mi tiempo para ellos. Me voy, le visito, salgo más temprano a la tarde, antes que empiece la misa, le visito porque soy consagrada ministra. Le leo el Evangelio, le doy la comunión y hablo con ellos y con la familia que le están cuidando. Eso es mi misión y le doy gracias a Dios que Dios me dio ese don, pero que Dios me dio ese don que yo encontré cuando era más chiquita, nueve, diez años. Yo visitaba con otra señora que me, ella me cuidaba, me dirigía, la costanera que era antes Villa, toda la costanera del río. ¿Y siempre viviste acá en el barrio? No, 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 yo vivía en el barrio El Palomar, era de la iglesia del Espíritu Santo. Y el que falleció, mi marido, él era de la capilla de la Sagrada Familia. Y bueno, y nos conocimos así en la iglesia, así que seguimos el mismo paso los dos. Y bueno, después que ellos crecieron todos mis hijos y yo, él me dijo, bueno, ahora le acompañaba a otra señora que era ministra también, la señora Cotí Duarte. Ella ya dejó porque ya no podía más y bueno, seguí yo. Pero tengo todavía fila para seguir porque yo no estoy bien si yo no le visito a esa persona que está necesitada. Ajá, ¿y a dónde te vas al hospital? ¿Te vas a las casas? ¿A dónde te vas? Antes iba al hospital porque teníamos misa los domingos y de ahí salíamos. Los miércoles, domingos a visitar a los... Después de que, cuando entré en esta capilla, hago acá en el barrio la gente que ya no puede salir. Entonces esa es mi misión de hacer. Yo quería contar que acá los... Yo quiero que sepan que hay una iglesia acá en nuestro barrio. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a contarles a los televidentes de Pionero dónde está ubicada la iglesia de la Virgen de San Nicolás del Rosario. Está acá en la calle 100 que está entre López Torre y Rademacher. De acá a dos cuadras abajo. Está entre las dos avenidas. Entre Rademacher y López Torre. Está ubicada en la calle, se llama calle 100. Una hermosa capilla, una iglesia muy grande. Que yo quiero que le visiten porque... Vamos, vamos a visitar, vamos a visitar. Y ahí van a ver personas que son de ahí que te van a explicar mucho más todo lo que... Lo que hacemos ahí en la iglesia. Que yo nunca me he visto, que yo nunca me he visto, que yo nunca me he visto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!